¡Hola chavos! El día de hoy voy a comenzar con este pequeño video. Bueno, ni tan pequeño, pero es muy bonito. ¡El maquillaje! Voy a comenzar con esta sombra de Kylie Cosmetics y voy a aplicarla en la cuenca de mi ojo, muy suavecito. Disculpen lo sucio que está mi espejo de atrás, pero es... es únicamente maquillaje y al parecer no se quita. Ya lo intenté. Lo aplico en mi otro ojito. Es una ligera y suave aplicación, no tan fuerte. Ahora voy a tomar este color de la Peach Palette de Too Faced. E igual aplicarlo en la cuenca de mi ojito para intensificar la profundidad. Voy poniendo poco a poquito y conforme voy queriendo que le dé más intensidad, pongo más y así continuamente. y así continuo. Y ahora voy a tomar una brochita limpia y voy a difuminar la... Y ahora voy a tomar una brochita limpia y voy a difuminar la... la orillita para que no quede tan... marcado. Ahora mi paleta de Huda Beauty The Rose Gold Edition. voy a tomar este tonito. E igual como en los anteriores voy a aplicarlo en la cuenca de mi ojo. El motivo por el cual utilizo diferentes colores de sombra es para que se vaya difuminando el color y no sea simplemente un solo color así como que tan de golpe. ¡Ah! ¡Mi ceja! Bueno, ahora esta de Focalure Twilight, este tono que es un poquito marrón oscuro. Y con una brochita más chiquita igual aplicarlo en la cuenca del ojo. Me encanta hacer este tipo de cosas, comenzar con una capa y luego ponerle otra encima y otra encima. Así queda un difuminado súper bonito. Y aquí se me fue un poquito la mano, procuren que no les pase. Igual con una brochita limpia voy a volver a difuminar las orillas. Y ahora con un poco de corrector voy a ponerlo en mi párpado móvil, solamente en... podría decirse que en la mitad. Bueno, ustedes pueden ver en el video. Voy a tomar un poco de polvo de Crioland Anti Shine para que selle. Y encima Natasha Denona voy a tomar este tono que no se ve muy bien pero es un rosita muy muy claro con brillos. Y aplicarlo encima de donde puse mi corrector. Ahora esta paleta de Line 2U voy a tomar el tono rosita. Este también tiene brillos porque no creí que quedara tan intenso como yo quería. Lo quería un poco más rosa. Voy a tomar porque no quedó tan intenso como yo quería y quería un rosa un poquito más intenso. Y ahora con esta paleta de sombras no tiene nombre voy a tomar este que es como un vino, color vino con un poquito de brillos. Y este lo voy a aplicar en la parte exterior de mi párpado móvil. Y ahora de nuevo con la de Line 2U voy a tomar esta sombra que es blanca con brillos. Y aplicarlo solamente como en el tipo lagrimal. De nuevo la de Focalure voy a tomar esta sombra que es entre gris y café. Y aplicarlo únicamente como en la parte exterior de mi párpado móvil como en forma de V. De nuevo Line 2U. Y ahora vamos con la sombra color naked. Así es con una brochita súper súper chiquita. Y igual voy a hacer lo mismo en forma como de V. Mi nuevo Huda Beauty Rose Gold Palette. Y voy a tomar este tono que igual es como champaña. Y aplicarlo más por el lagrimal. Si tiene sentido. De nuevo la de Huda y este tono un poquito vino rojizo. Aplicar en la parte de abajo. De abajo. De abajo de mi ojito. Y ahora voy a aplicar un poco de delineador. No les voy a enseñar porque es muy tardado. Y compré este delineador que es de brillos. Lo compré en H&M. O si tenían alguna duda. La verdad es que sí me gusta mucho. Dura muchísimo. Tiene dos tonos. Es dorado y rosa. Y estoy aplicándolo por donde pueden ver. No tenía un diseño específico. Simplemente comencé a ponerlo por donde se podía. Y me gustó mucho como terminó el resultado. Como el brillo tomó un poquito de mi delineador. Voy a pasar nuevamente con el delineador negro. Para intensificar. Y ahora con este lápiz color cafecito marrón. Pestañas postizas. Y rímel. Y ahora esta tona. Esta tona. Esta sombra de LINE TO YOU. Es. Un poquito grisácea. Pero me gusta aplicarla. Para hacer el contour. Darle profundidad a mi rostro. Y obviamente difuminar muy muy bien. Ahora la sombra color rojo. Porque tenía un poco de prisa. Como siempre. No había tiempo de buscar mi rubor. De siempre. Voy a aplicar este labial de ERE Pérez. Pero voy a aplicar una ligera capa. No completamente. Simplemente así como. Alá y se va. Y por encima. Este tono. Que es un poco nude. No tiene marca. Pero quería simplemente combinar los dos tonos. Y me pareció que quedó muy bonito el color. Y terminamos. Espero que les haya gustado este video. Y que se animen a hacer un maquillaje como estos. Y que se animen a hacer un maquillaje como estos.